Hoy uno de los temas en Tijuana Innovadora fue el de la educación. Es por ello que se llevaron a cabo conferencias y paneles al respecto. Por ejemplo, uno de los más interesantes fue el titulado Todo el conocimiento, todas las personas, en el que participaron Enrique Villa, director del CONACYT, Felipe Cuamea, rector de la UABC, Nancy Marlin, rectora de la Universidad Estatal de San Diego, Ezra Chabot, reconocida periodista de MBS, y Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte del COLEF. En este panel se discutió sobre el reto de garantizar la conectividad a Internet en nuestro país, pero sin llegar a que las nuevas tecnologías nos conviertan en personas sin capacidad de análisis y autocrítica. ¿Cómo hacemos verdaderamente en términos de desarrollo de competencias y de habilidades, de aprender a pensar, de desarrollar el pensamiento crítico, de tener la competencia de la interacción con el otro, de la selectividad del conocimiento que me sirve para aplicar, de la selectividad de la información que debo desechar? En esa perspectiva yo creo que el sistema educativo está muy a la sala.